y corillos sean bienvenidos todos a un podcast más del control de show antes de empezar esta entrevista corillo como siempre hago los invito a que se suscriban le den like le den dislike si no le gusta este contenido pero siempre hagan lo cabrones no cuesta nada es gratis y a los que ya me siguen y a los que hacen eso que siempre digo en todos los podcasts gracias por el apoyo dicho eso hoy tengo a dos invitados que ya han estado en este en este podcast anteriormente bueno yo creo que aquí a mi mano no sé cómo lo estén viendo yo creo que esto viene siendo la izquierda está esta así que es la que ahí está así pero papi creo que todo bien todo bien y aquí abajo está carlos de producto tv de nuevo cabrón este es como que ahora tu nueva casa maricón y apoderándome del podcast que es la que hay chilling todo el mundo tranquilo tranquilo tú sabes cómo voy trabajando duro socorillo hoy este podcast es bastante especial ya que esta sí el primer artista que producto music filma cuando rompe la compañía cuando suelta la compañía no sé el que quiera empezar a hablar quién le hizo el acercamiento a quien sólo cómo fue la historia para darle un resumen a la gente y tengan un poquito de feedback de lo que pasó este cómo fue la vuelta el que el que hizo el acercamiento primero eso hace como un año año y pico es más o menos como un año y pico nos contratamos por instagram de acuerdo que para para empezar con el proyecto de new wave en ese momento era un ep cortito entiende al final terminaron siendo varias canciones muchísimas canciones que tuve ese álbum oye todo comenzó con una canción solamente después ya fuimos como cogiendo confianza entre nosotros me gustaba la forma de trabajar de carlos la forma en que yo trabajaba también le gustaba a él y oye pues decidimos seguir trabajando juntos y hoy ya ha salido súper bien hasta el momento duro duro so como ok so quien le hace el acercamiento a quien carlos te lo hace a ti o tú se lo ha sacado fui yo fui yo fui yo a través de insta yo lo vi a él no sé alguien lo compartió porque le hizo el challenge de de la canción esta que que fue bien famosa que todo el mundo le hizo el challenge hasta nikijam disfruto challenge fue el disfruto es casi está si hizo uno y alguien lo compartió no recuerdo quién y yo lo escuché me encantó y yo le escribí a él porque para ese momento estaba buscando artistas para hacer el new wave que se supone que en ese momento iba a ser un ep que terminó siendo un álbum pues él fue como creo que fue la segunda persona que ya yo tenía montar este y seguimos hablando y compartiendo y qué sé yo hasta que pues yo decido abrir la compañía como tal y ahí hablando con él me dice que también es productor que él hace sus propias pistas y todo y yo dije pues brutal vamos a meter manos y fue el primer artista así que firmamos como tal duro duro corillo para los que no estén asociados lo que el new wave new wave es un álbum que producto producto tv bajo producto music soltó de varios artistas todos de la nueva básicamente él cogió todos esos artistas este los cogió los expuso en su álbum y por qué traigo esta colación porque pronto va a salir new wave 2 y el que parte la intro obviamente este mamabicho que está hablando mierda y esto es así este bueno dicho todo eso esta sí que ha pasado con tu carrera después de la última vez que hablamos oye han pasado muchísimas cosas la verdad no me puedo quejar estoy bastante feliz yo creo que mi carrera ha dado totalmente un giro de 180 grados sabes haciendo muchísima música nueva tratando de innovar lo más posible era haciendo canciones de género que yo ni me imaginaba que iba a sacar entiendes hasta temas en inglés estamos trabajando así que oye pues la verdad es que es súper duro duro a mí me dijo un pajarito verdad no no quisiera señalar el pajarito que me dijo porque en los códigos de la calle señalaron una persona pero un pajarito pero un pajarito como que ahora estoy valvuleando un pajarito cogí me dijo que vienes con un ep que me puede hablar de ese p oye si te puedo contar que venimos con un ep va a ser aún no sé cuántas canciones van a ser entre 5 y 7 canciones contenidos muy variados a la gente le gusta eso mira vamos a sacar contenido reggaetón tempo trap y malianteo comercial vamos a tratar de meter todo un poquito en ese álbum la verdad que estamos poniéndole bastante cariño bastante empeño y queremos que las cosas salgan lo mejor posible claro claro y ok vienes con tu ep y esta vez sale en new wave 2 o esta vez no va a salir en new wave 2 sí 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 vamos a salir en new wave 2 vamos a a romper el instrumental vamos venimos con un tema por ahí bien bien bueno la verdad a varias gente que lo escuchaba le gustó bastante así que yo creo que vamos a romper también el new wave 2 habla 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 tira suelta y no puedo decir mucho porque eso todavía eso todavía falta mucho para que salga pero viene duro y está así no puede faltar en los proyectos que hagamos igual que todos los muchachos de la compañía que todos siempre rompen sabieros osa el cielo pero vienen cosas cabronas estamos todos haciéndolo bien planeado para que se dé cómo se tenga que dar pero eso va a salir pronto duro cuéntame cuéntame un poquito del pro del proyecto que vas a tirar pronto que me hablaste también los otros días ah el ep sí ya sí 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 porque vamos a estar lanzando eso de new wave por de que finales de enero o febrero este pero antes que eso pues queremos sacar un ep ya para este próximo mes entiendo que ya lo vamos a lanzar que va a ser siete temas este siete videos con un concepto de calle algo completamente soundcloud por decirlo de alguna manera es el todos artistas todos artistas nuevos como siempre ese flow calle old school reggaeton trap drill pero con esa esencia de los chamaquitos nuevos de ahora que vienen con cosas diferentes algo bien cabrón eso ya para este mes estamos esperando sacarlo ok ese ese en ese en ese en ese ep van a salir personas que no salieron en new wave 1 correcto pero igual van a salir gente que anteriormente se había salido claro pero la mayoría si son nuevos ok 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 so el fin de ser de de eso es siguiendo verdad por por compararlo con algo es como que lo que el chamaquito que está tirando en freestyle manía pues en este en estos álbums o en estos ep están teniendo la oportunidad de entonces tirar algo ya más profesional para tener un poquito más de alcance fuera de lo que es un instagram un tal vez freestyle manía así como era en facebook y todo claro si no y que es que también hay muchos artistas que pues ahora mismo están en la línea de tirar o maleanteo o música que no es quizás tan comercial y pues pues teníamos muchos artistas y muchos acercamientos para trabajar un proyecto que fuera pues no comercial por decirlo de alguna manera ok y pues decidimos unir a todos esos artistas en un mismo proyecto algo pues realmente que el concepto nosotros decimos que soundcloud porque es algo bien pues lowkey que no no va a tener obviamente esa exposición por el mero hecho de que no es pues comercial pero igualmente el álbum está súper cabrón va a tener alrededor de siete o ocho temas tenemos un drill que el mismo está si es el que está ahí tenemos ahí como ocho artistas en ese mismo tema algo súper cabrón súper diferente sí que eso va a venir siendo como la índole es una antesala una antesala ya a new wave 2 correcto durísimo este vamos quiero variar esto un poquito así verdad como que esta dinámica nunca la había hecho pero quiero quiero empezar con esta si esta si drill o trap para trabajar que prefieres para trabajar oye pero la verdad es que no tengo un preferido si me pones a escoger ahorita mismo te diría que el drill me siento súper cómodo grabando instrumentales de drill siento que es un género que refresca me entiendes puedes tirar barras nuevas un nuevo estilo de de chanteo yo creo que elegiría el drill en este momento duro este produce para consumirlo o bueno para cantar porque ya yo diría yo diría trap 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 de si definitivo el drill está cabrón y pues le da ese toque diferente que es algo que pues hacía falta pero para mi gusto yo digo trap porque es más uno se puede desenvolver con más calma el drill es más acelerado so está cabrón me entiende pero me disfruto más el trap claro claro este don Omar o daddy yankee 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 produce pues mira don Omar don Omar ha hecho cabrón tres de los míos aunque ahí está yankee pero coño tengo que poner uno de don Omar por aquí es que papi pero es que don don es otra cosa obvio cabrón es todo el mundo hasta yo cabrón yo te diría que como hasta los 18 yo pensaba que era yankee después entendí muchas cosas y dije ok cabrón cabrón si si no yo lo admiro a los dones y me lo admiro a los dones no los donos están cabrones pero pero si hablamos de talento yo digo don Omar si hablamos de negociantes pues yankee claro claro entiende es dependiendo entiende si si cabrón yo fíjate yo toda mi vida siempre fui don lo que pasa es mi mamá me regaló el disco de barrio fino pero yo consumí muchísimo más de las don live que papi eso es ahí tú te das cuenta el verdadero talento que tenga el artista hasta acá y cabrón macho don Omar siempre fui sin don Omar no no pero yo digo don también duro duro este a la hora a la hora de de grabar un drill esta así en qué en qué que artistas tal vez escucha o o no tienes que escucharlo pero que que te influencia bastante a la hora de tirar un drill que artista es ese no digas un drill mira yo te diría que un poco la influencia fue pop smoke sabes lo que te digo la principal influencia fue pop smoke me entiende claro después ya empecé a escuchar artistas del Reino Unido que son los que más exponencia tienen actualmente en el género de lo que es el drill me entiende también los franceses aunque no les entiendo un carajo de lo que digan me entiende pero el globo está cabrón el globo está cabrón así que no es un artista como tal el conjunto de de todos los artistas unidos es lo que me hace inspirarme a la hora de escribir claro claro so qué 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 tema qué estilo de música grabaste que tú dijiste que verdad me mencionaste que estaba grabando o que hiciste música que nunca pensaste que iba a hacer qué tipo de música fue principalmente música en inglés yo la verdad cuando empecé no sabía nada de inglés me entiende fue ya con el tiempo que empecé a estudiar y y a darme cuenta de que me puedo desenvolver bien hablando inglés y ahora cantándolo también me entiendes yo creo que haciendo trap con un estilo más americano más de discotequeo yo creo que me siento bastante cómodo también haciendo el mismo drill que en 2018 2016 eso no existía por lo menos aquí en Latinoamérica claro entiende y que ahora me lo disfruto muchísimo duro sí sí y tal vez podemos esperar que tire que tire un disco completo en inglés o eso ya es algo bien ambicioso también podría ser que no podemos tirar un EP no sabes entiende si produce el sí le metemos tú qué dices obligado cacho de qué va a ir le damos no hay nadie así el chamotito nuevo que esté tirando full inglés cabrón la voy a intentarlo entonces que por lo menos en Puerto Rico esa fórmula esa fórmula funciona porque cuando Coscú salió Coscú tiraba mucho en inglés y en español sabes como que cuando rapía a los Mickey Woods también cuando salió que hacía lo mismo exactamente cabrón que eso es eso es como que algo duro me entiendes por lo menos en Puerto Rico eso es un extra que aunque cabrón no se pone un carajo de inglés pero te tiras un spanglish ahí papi es flow es flow es flow exacto este bueno déjame verle quiero hacer una pregunta difícil quiero ponérsela difícil ahí para ver bueno voy con los dos un top 5 un top 5 de los artistas de la nueva o sea ya pegado de la nueva que ya están pegados ahora mismo sí Burrao Alejandro My Towers es que por eso pregunto porque es que pero My Towers yo no la considero de la nueva me entiendes como que sí pero de los que están pegados así pero que son 2010 adelante yo digo que ya no está difícil sí yo digo ¿cuáles son esos 5 artistas que tú tienes en tu playlist siempre que te montas en el carro y todos los días tú escuchas una canción de ese artista aunque sea la misma que escuchaste ayer bueno te lo puedo decir pero no hay orden porque no 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 Mora Eladio Rau este ha hecho Green Cookie yo bien personal ese cabrón a mí me encanta como me mete es duro Green Cookie este y a ver quién más me falta uno ya no me acuerdo que artistas más ahí cabrón este Anuel Anuel cuenta paro cabrón Anuel 2016 bueno pues Anuel ya ya se acabó super easy cuéntame esta sí yo te diría te lo veo ordenar del peor al mejor no es que sea peor o mejor sino que del último al que más escucho yo te diría que primero primero Darrell ¿me entiendes? Rauw Alejandro escúchame Mike Towers Jake Cortés ¿cuánto llevo? tres o cuatro cuatro sí Bad Bunny te diría yo que es mi top 5 cabrón yo no me acordaba de ninguno de los que este dijo si me hubiera acordado quizás hubiera sido diferente pero has chocado fíjate lo menos Murray el adiós yo lo tengo siempre en el play y eso no falla yo tengo mucho yo tengo el adiós Mike Towers el adiós Mike Towers Mike Towers el adiós el adiós el adiós es que cabrón lo que pasa es que lo que pasa es que por ejemplo yo consumo Bad Bunny ciertas canciones pero cabrón la gente jode tanto con Bad Bunny que y no estoy diciendo que Bad Bunny no son artistas duras oh claro yo te entiendo yo pienso igual si uno se fatura mano ya la gente tanto Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny cabrón picheo Bad Bunny porque ya el oído se te satura cabrón cabrón por eso es que yo pienso igual 100% ok de la sangre nueva del 2006 un top 5 o sea 2006 hasta el 2016 cabrón te la voy a poner difícil y para ir cerrando para que viste pero cabrón uno es arcángel bueno uno ok este Diablo Diablo De La Veto De La Veto es mi artista favorito pero y Sur como quiera tiene que estar ahí este Diablo hasta el 2016 sí cabrón todo eso por ahí D.O.C., Pacho, Cirilo Conidice aunque Tenidice es más viejito pero este Arca de La Coscu cabrón te digo que me vengo a acordar después Diablo esta si tira tú primero vamos a dejarle te falta déjame chequear mi fucking playley porque ni yo me voy a cogerlo esta si zumba de los del 2006 para acá Arcángel Jowel Irante Imaximan por ahí para abajo Ñengo Coscu Farruko cuenta claro no sé en qué año Farruko sí Farruko y Ñengo mira te diría Ñengo Flow también Ñengo Cángel claro que sí Arcángel es una leyenda viviente sabes lo que te digo Wisin y Yandel escúchame lo que te digo Wisin y Yandel Wisin y Yandel esos cuentan como uno sí como uno sí sí porque en ese tiempo ellos serían juntos creo ellos se separaron como en 2002 2011 12 por ahí por ahí más o menos sí en 14 con mi interés una venda así para lante baby rasta los 90 cabrón tú sabes que a mí me gusta baby rasta que el cabrón es un flaco papi chiquito y cabrón a los más grandes del género el cabrón le echo frente y sin cojones le tienen al mundo cabrón no no pero baby rasta me encanta duro para ir cerrando que iba a decir discúlpame esta sí ah no no que si me faltaba uno o ya los dije todo sí los dijiste todo los dijiste todo sí sí para ir cerrando ¿cuándo podemos esperar que salga el disco de esta sí ya lo pirateamos sale mañana no me sé un bicho qué mamá bicho no hay truco no terminado lo pirateamos hacemos otro qué claro no pa me no digas eso a esto no no ya pa finales de noviembre si no principios de diciembre pero ya ahora sacamos otro sencillo o sea lanzamos el primero la semana pasada que fue clap ok ahora vamos a sacar el próximo que es con un artista invitado pero vamos a romper ahí eso ya está por salir también duro duro este éxtasis en dónde te podemos conseguir y cómo te podemos conseguir en las redes papi ya tú sabes me pueden conseguir en instagram como arroba éxtasis guión bajo oficial también en tiktok como arroba éxtasis en youtube como éxtasis oficial y en twitter también como arroba éxtasis guión bajo oficial duro producto tv en dónde te podemos ver producto tv no hay mucho que decir mamá estoy un bicho ahora va a producto tv ahora va a dímelo producto ustedes saben cómo es somos millos todavía no somos bueno somos millos somos millos ya chicos lo que pasa es que lo que pasa es que todavía no lo han dado si ellos supieran el conocimiento que tenemos en esta mente somos millos pero tú me entiendes tú me entiendes esa es la mentalidad de campeón la caché mira este cabrón espérate antes de cerrar antes de cerrar antes de cerrar cuéntame cómo te fue la entrevista de albarito díaz corillo vaya en todo el mundo a capear la entrevista de producto tv en la entrevista de producto tv a albarito díaz en producto tv cuéntame ahora coño este estuvo súper cabrona super a fuego el hombre estuvimos hablando como una hora este la entrevista duró 20 pues obviamente porque obviamente el hombre tiene más compromiso pero súper brutal súper a fuego venimos con más entrevistas por ahí ya tenemos un par de artistas confirmados un par de entrevistas hechas o pendientes y cuando sale la del control dicho lunes que viene el lunes ya lo saben el lunes que viene a bien primicia esto sale jueves socorillo el lunes que viene ya saben vayan a las 6 a las 6 ahora vayan a seguir desde ahora producto tv prendan la campanita denle like a todo su contenido y pongan ahí la campanita para cuando suba la entrevista del hijo de la gran puta más duro obviamente que somos nosotros dos la disfruten by the way cabrón que quiero decir que en la entrevista no se dijo lo que íbamos a hacer pero ya aquí yo adelanté que yo sé que voy a hacer la intro el intro olvídate de eso primicia el intro de new wave 2 el hombre aquí la rompió y por ahí viene también un par de cosas más según me dijo vamos a romper vamos a romper vamos a romper se asombrarían nos vemos corillo hasta la próxima control d show jauh telo ¡Gracias por ver!